Más carreteras para Harley Davidson Harley Davidson está cambiando. Las ventas, en los últimos tiempos, aconsejan ampliar la base de clientes. Motos eléctricas como la LifeWire, las nuevas Trail y Naked Sport, que con los nombres Panamerica y Bronx tienen que llegar en este año, e incluso otras novedades que la marca explora en ese proyecto que llaman Más carreteras para Harley Davidson. Pero esto no es lo único en lo que la Motor Company cambia. Algo tan tradicionalmente Harley, tan custom como las motos de la gama Softail, están cambiando. El nuevo motor Milwaukee 8, más suave, más potente, con más par y a la vez más Harley que nunca, llegó hace dos años. El nuevo chasis, mejor dinámicamente para más pilotos también. Pero Harley siempre será Harley. Para eso sigue habiendo motos como la Fat Bob con motor de 114 pulgadas cúbicas. Tiene pinta de más que el bike, de moto construida para acelerar en las rectas. Está, por precio, en el centro de la gama Softail y por planteamiento cerca de la nueva y espectacular FxDR. Es el nuevo estilo custom futurista y sport, alejada de las Softail más clásicas, pero mecánicamente es similar. Debajo de esta espectacular carrocería se esconde el nuevo chasis Softail con suspensión trasera de amortiguador central. Un chasis más ligero y rígido y en gran parte responsable de la mejor dinámica de la moto que monta elementos show en ambos ejes con horquilla de cartucho y amortiguador trasero regulable. Dos enormes ruedas en llantas de 16 pulgadas marcan no solo el original estilo de esta moto, sino también le da su peculiar forma de andar. Un enorme faro rectangular de leds remata este original frente de la Fat Bob. Para cerrar la descripción de la parte ciclo, se equipan tres discos de freno, suficientes para parar con plena potencia y tacto los más de 300 kilos de Harley-Davidson. Fat Bob es la única Softail en la que puedes elegir qué motor quieres, el 107 pulgadas o el 114 pulgadas. En este caso, como puedes ver en el propio motor, nosotros hemos rodado con la grande, el Milwaukee Ake 114. Pero ambos motores equipan culatas multiválvulas con eje de balance y refrescación mixta aire líquido. Este 114 entrega una impresionante cantidad de par, anulando gran parte de las vibraciones más molestas, pero manteniendo esa pulsación adictiva de los grandes Big Twin a 45 grados. El sonido es también una de las características más apreciadas de este tipo de motos, y desde luego cumple. Pero lo mejor, 155 Nm a 3.000 vueltas con 93 caballos a 5.020 vueltas. Muy aprovechables. El equipamiento es el que puedes esperar en una moto así. El ABS es de serie en las motos para Europa. El cuadro, sobre el depósito, va presidido en este caso por una enorme cuenta vueltas y te informa de lo demás en una pequeña pantalla digital en la parte inferior de la esfera. Los mandos, los clásicos de la marca, con un intermitente en cada piña autocancelables. Y la típica y perfecta pata lateral que se bloquea una vez extendida para evitar caídas. En marcha, esta Harley demuestra eso que te decía al principio. Sí, es una soft tail de las nuevas y se ha diseñado para encandilar a cualquier usuario y no como antes, solo a los apasionados de la marca. Ya no vibra demasiado, tampoco hay ruidos desagradables. Tan solo esa pulsación buscada y bien modulada y ese sonido clásico, agradable y no excesivo de una Harley de serie. Pero rezuma personalidad por todos los demás lados. Las ruedas de 16 pulgadas con una delantera 150-80, quieras que no, establecen sus propias reglas a la hora de hacer curvas. La moto acelera todo lo que quieras en recta. De hecho hay mucho par y una primera larga, al gusto clásico de Milwaukee. Lo que te esperas. Cuando llegas a las curvas, tienes que adelantar acontecimientos. La moto entra bien y pisa muy bien, con toda seguridad y transmitiendo bien lo que pisa. Pero tienes que trazar antes de lo que calculas y estás acostumbrado. Tampoco le gusta enlazar curvas a mucha velocidad. Necesita su tiempo para cambiar de posición. Lógico. Y hasta divertido cuando te haces a ella. Porque frena bien, pisa bien y sobre todo, sale de las curvas como un tiro cuando abres gas gracias a esos 155 Nm de 3000 vueltas con embrague asistido y antirrebote. Eso sí, no vendría nada mal en estos casos un control de tracción. Motos con muchas menos posibilidades de cruzarse a base de par ya lo llevan. Eso sí, no miden 1615 Nm entre ejes, cosa que hace que las cruzadas no sean violentas. Los precios de las Fat Bob de gama 2020 van desde los 19.300 para la versión en color negro de motor 107 pulgadas cúbicas hasta los 23.200 euros de la 114 en colores personalizados, pasando por 21.700 para la 114 en negro o 21.950 en color estándar. Eso, como siempre en Harley Davidson, más la personalización casi obligatoria, por la que una moto así debe pasar para ser completamente tuya.